Se investigan compras irregulares en los viceministerios de defensa civil y lucha contra el contrabando durante el gobierno de facto de Janine Áñez, que podrían ascender, ¿sabe a cuánto? A 4.2 millones de bolivianos. Y me refiero en el tema del área del viceministerio de defensa civil, tenemos un problema con la empresa Capr. ¿Qué sucede? Esta empresa ha procedido aparentemente a vender por un monto de 2.371.910 herramientas, insumos de bioseguridad, trájes de bioseguridad. Son adquisiciones que se habrían realizado durante el gobierno de Janine Áñez para los viceministerios de defensa civil y lucha contra el contrabando. Sin ningún contrato u otro documento que certifique la legalidad de la compra, lo que desde ya es considerada una irregularidad, que debe ser investigada. Y es en ese sentido que el ministro de defensa Edmundo Novillo señaló que ya se han enviado los antecedentes de esta situación a estudios de auditoría, que determinarán el grado de afectación al Estado, pues se habla de que en ambas situaciones se habría comprometido 4.3 millones de bolivianos. Esto nosotros hemos tenido que pasar a auditoría porque al no tener los documentos de respaldo debidamente, es decir, en orden, lamentablemente nosotros tenemos dificultades para proceder al pago y se ha procedido pasar a auditoría para que haga un análisis jurídico, técnico, financiero correspondiente.